Ilia Golem, una de las figuras más imponentes del mundo del físico-culturismo, ha dejado una huella imborrable en sus seguidores y en toda la comunidad fitness. Pero su vida no solo fue marcada por su increíble físico, sino también por su trágico final, que dejó perplejos a miles de fanáticos alrededor del mundo. Hoy exploraremos la vida, la carrera y los misterios que rodearon su inesperada muerte. Ilia Golem, desde joven destacó por su tamaño y dedicación, comenzó su carrera en el mundo del físico-culturismo, con un enfoque obsesivo en la mejora física. Su imponente tamaño, que lo convirtió en una verdadera leyenda, era el resultado de una disciplina extrema y años de arduo trabajo. Golem se ganó una sólida reputación no solo por su apariencia, sino por su compromiso con su comunidad de seguidores, compartiendo su conocimiento sobre entrenamiento, dietas y suplementación. Durante años, Golem fue una figura destacada en las competiciones internacionales, enfrentándose a los mejores físico-culturistas del mundo. Su masiva estructura física y su carisma lo convirtieron en una figura admirada, y temida por igual, su fama creció no solo en los círculos del físico-culturismo, sino también en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores que lo veían, como un ícono de lo que el cuerpo humano podía llegar a ser con dedicación absoluta. Sin embargo, detrás del éxito y los músculos había un lado oscuro. El físico-culturismo extremo es conocido por llevar el cuerpo a límites impensables, y muchos se preguntaban cuánto tiempo podría sostener Illy a ese nivel de exigencia. El uso intensivo de suplementos, esteroides y rutinas extremas planteaba una interrogante sobre su salud. A pesar de su apariencia de invulnerabilidad, estaba Golem poniendo en riesgo su vida. La noticia de su muerte sorprendió al mundo. Las primeras informaciones fueron confusas, y las teorías sobre la causa de su fallecimiento comenzaron a circular. Algunos rumores sugirieron problemas cardíacos derivados de años de estrés extremo sobre su cuerpo. Otros hablaron de posibles sobredosis de suplementos o productos que utilizaba en su régimen de entrenamiento. Lo cierto es que, hasta el momento, las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio para muchos. Lo que sabemos es que Illya falleció a una edad que para cualquier otro sería aún una etapa activa de su carrera. La noticia impactó duramente a sus seguidores y la comunidad fitness, que lamentó profundamente la pérdida de una figura tan influyente. A pesar de su trágico final, el legado de Illya Golem perdura. Su pasión por el físico-culturismo inspiró a miles de personas en todo el mundo. Su dedicación, su constante superación y su espíritu indomable son un recordatorio de lo que se puede lograr cuando uno se entrega por completo a su pasión. Pero también nos deja una importante lección. El equilibrio entre la ambición y la salud. ¿Hasta qué punto es prudente sacrificar nuestra salud por alcanzar nuestros objetivos? Illya Golem será recordado por muchos como un gigante tanto en físico como en espíritu. Su vida y su muerte nos dejan reflexionando sobre la naturaleza de la ambición, el sacrificio y los límites humanos. Su legado continuará inspirando a aquellos que buscan superarse a sí mismos. Pero también nos recuerda la importancia de cuidar nuestro cuerpo en el proceso. Descansa en paz, Illya Golem. Si te gustó este video y quieres ver más contenido sobre figuras del físico-culturismo y el mundo fitness, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir. ¿Qué opinas de la carrera de Illya Golem? ¿Qué legado crees que deja? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.